Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Somos muchos los que pensamos que el escritor Stephen King se merece el Premio Nobel de Literatura, porque muchas de sus obras han dado lugar a magníficas adaptaciones cinematográficas, no siempre de terror, con grandísimos diálogos como el de Cadena Perpetua, o muchos de los de Cadena Perpetua, o La cinta adolescente Cuenta Conmigo. Y sus relatos cortos son dignos de los mejores cuentistas de la historia, como Jack London, José María Sánchez Silva, o Borges, por poner tres ejemplos. Lo que nos da pie a recomendar American Vampire 1976, que fue creado por Scott Snyder, Rafael Alburquerque, y en parte también por el gran Stephen King. El caso es que el tándem formado por todo un experto en Batman, como Scott Snyder y Rafael Alburquerque, pues nos presentan American Vampire 1976, editado por SCC, que fue ganadora del Oscar de los cómics, de uno de los Oscars de los cómics, como es el Premio Will Eisner. ¿Y qué más podemos decir de esta novela gráfica? Pues que tiene un aroma a la serie Buffy, caza vampiros, y a la película de Robert Rodríguez, protagonizada por George Clooney y Quentin Tarantino, que se titulaba Abierto al Amanecer. Con muy buenos diálogos, siendo ese tipo de cómics de altísimo nivel que se leen con el mismo interés que cuando nos acercamos a los clásicos de la literatura. Por otra parte, esta integral nos obsequiará con una serie de relatos cortos encargados a otros autores, pero con los mismos personajes. El tronco del gran Francesco Franca Vila muestra el talento del dibujante y guionista. Del titulado Rana me quedaría con el personalísimo dibujo del puertorriqueño Ricardo López Ortiz, que además hay que decir que este cómic es muy simpático. Del titulado Esposa me quedaría con el expresivo dibujo de la novia. Del sueño de Inglaterra me ha llamado la atención el flashback al pasado que está muy logrado. No obstante, para mí el mejor de todos es La suerte del diablo, tanto por el impresionante dibujo de Renato Guedes como del guion de Rafael Alburquerque, porque me pareció realmente inquietante y al que no le sobra ni le falta nada, mostrando estos autores gran dominio del arte secuencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!